Cuando hablo de paniaguados me refiero a Acción Nacional y cuando hablo de movimiento paniaguado me refiero a Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo, pero es igual. O sea, coinciden en prácticamente todas las posturas, votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, por poner un ejemplo, dicen que van a votar en contra de la reforma constitucional en materia electoral, se han inscrito en lo que llaman la moratoria constitucional, pero sí hay una diferencia sustancial, porque Movimiento Paniaguado, que gobierna Jalisco y Nuevo León, se han caracterizado por una negligencia criminal en los feminicidios. No sólo no imparten justicia, no sólo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio, en el caso de Luz Raquel Padilla, si ya es monstruoso el asesinato de una mujer por ser mujer, es incalificable que la hayan quemado viva y que hayan dejado huérfano a un niño de 11 años autista, que además era el origen de una absurda controversia, de una falta de empatea y de sensibilidad de ese vecino que reclamaba el comportamiento de este pequeño. Y que haya quemado viva la mamá por ello, me parece, bueno, yo soy ministerio público, todos los indicios van en ese sentido y la tesis del fiscal de Jalisco es infame, porque no sólo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no sólo no han sancionado o iniciado la sanción desde el fiscal de Jalisco hasta quienes se vieron involucrados directamente con el tema, sino ahora encima a la víctima pretenden ser la responsable de su asesinato. Gracias. Gracias. Gracias.